Hoy detuve el tiempo Rescatando esos momentos Que fuiste cómplice de mi vida, mi consuelo Para mí lo más perfecto Te asomaste a mi ventana Cuando más me hacías falta Llegaste cuando el corazón necesitaba Me enamoraste sin decir una palabra Solo tú sabes bien quién soy Solo tú me sabes dar amor Tú me has dado el aire cuando mi alma no respira Pero hay veces que no encuentro la salida ¿Cómo duele el silencio? ¿Cómo duele la soledad? Si no estás junto a mí, cierro mis alas Y me quedo aquí tan sola Se quiebra mil pedazos de alma rota ¿Cómo duele el silencio? ¿Cómo duele la soledad? ¿Cómo duele el silencio? Si dejo de pensarte por momentos Porque tú eres mi verdad, mi amor, mi credo Y mucho más ¿Cómo duele la soledad? So much more So much more ai la 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 Lle lle le Lle le le Sometimes I doubt you Sometimes Sometimes I run away But no matter what I do or say Solo tú sabes quién te soy Solo tú no sabes dar amor Tú me has dado el aire cuando mi alma no respira Pero hay veces que no encuentro la salida ¿Cómo vuelo en silencio? ¿Cómo vuelo en las olas? Si no estás junto a mí, cierro mis alas Si me quedo aquí tan sola Si quieblen mis pedazos, mi alma rota ¿Cómo vuelo en silencio? ¿Cómo llena la soledad? ¿Cómo vuelo en silencio? Dejo de pisarte por momentos Porque tú eres mi verdad, mi amor, mi credo En más amor ¿Y tú crees? Deje de mi poder Deje de mi sentir Deje de mi perdón ¿Y tú crees? Huele el silencio Huele Si no estás junto a mí Huele No vivo si tú no estás pa' que conmigo Huele ¿Qué haría sin ti? Huele Huele, huele Huele Huele, huele Huele Huele, huele 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 Gracias por ver el video.